Hola a los farmers, en el vídeo de hoy os presentamos un gel limpiador dedicado al cuidado de pieles sensibles y grasas. ¡Comenzamos! Este gel limpiador del arroz poché, vamos, la roche poché para todo el mundo, está enfocado para el cuidado de las pieles sensibles al no contener jabones y tener agua termal. Como vemos, tiene un formato bastante cómodo para la limpieza diaria del rostro, incluso si tu piel es grasa o sensible. Al contener agua termal, alivia la dermis y evita que aparezcan irritaciones. También evita el exceso de sebo, que nos dejará una agradable sensación de absoluto confort, frescura y limpieza. Como decíamos, en este gel no vamos a encontrar ni parabenos, ni alcohol, ni jabones. Su textura es realmente suave y aterciopelada, sin dejar el rostro reseco o untuoso. Además, tiene un aroma realmente agradable. En cuanto a su modo de empleo, tan solo tendremos que humedecer un poco el rostro y aplicaremos algo de cantidad hasta que se haga espuma, proporcionándonos un suave masaje. Hombre, tampoco te vayas a echar un montón, ¿sabes? Algo de cantidad. Finalmente, aclaramos el rostro con abundante agua y ya tendrás una piel limpia e ideal. Ya sabes, si tienes una piel mixta, grasa, sensible o incluso acnéica, este es tu gel que supondrá una revolución en tu limpieza facial. Vamos, prácticamente para todo tipo de pieles. Y esto sería todo. Si quieres conocer otros productos, adéntrate en www.ospharma.com Y si quieres comprar este gel en concreto, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!